Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Parigüeleando con Voz. Nos habían hecho mucha falta este fin de semana. Esperamos que este fin de semana con Puente hayan descansado, hayan pasado rico. Bueno, las personas que tuvieron alguna dificultad entonces les mandamos todo nuestro cariño y la mejor energía para que empiecen esta semana muy, muy bien. Estamos aquí, como les decía, en Parigüeleando con Voz de Telemedellín, 20 años con Voz en su consultorio. Aquí, donde usted puede hacer parte de nuestra televisión, donde usted puede llamar, preguntar, donde todos los días le tenemos un invitado, que lo escogemos con muchísimo cariño para que de verdad le preste un servicio social, para que usted llame, esté con nosotros, para que le pregunte, para que lo aproveche. Porque las personas que vienen aquí a Parigüeleando de verdad son personas con muchísima experiencia y hay veces sabemos que todos necesitamos hablar. Entonces, que sea este su espacio. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín, donde siempre, siempre los estamos esperando. Esto es Villa Carlota, Carrera 43F, 1860, Medellín. Andrés Felipe, buenas tardes y Parigüeleando con Voz. Muy buenas tardes, Natalia, a nuestro invitado, a los televidentes. Oiga, yo le digo que estoy que me Parigüeleando con Voz, porque a nosotros, como usted lo dijo, ya nos hacen mucha falta. Todos los días esperamos este espacio para podernos sentar con ustedes, para conversar, para Parigüelear sobre esos temas que les ofrecemos en este consultorio, que muchas veces es de temas médicos, entonces incluimos salud, salud mental, también temas jurídicos, de variedades y también temas de ciudad. Hoy particularmente, pues yo sé que no lo debería decir, pero igual a veces nos tenemos que dejar llevar. Estoy muy motivado, me parece un tema de esos que todavía no lo he podido definir y creo que le vamos a tocar la fibra a nuestros televidentes, como esperamos hacerlo todos los días, pero hoy particularmente les vamos a llevar un mensaje adicional. Se supone que es de salud mental, pero yo no sé si, pues obviamente también está relacionado con la salud física, pero también salud espiritual. Y esto creo que nos va a fortalecer a muchas personas que tenemos problemáticas asociadas con la situación que les vamos a describir en un momento. Entonces, de verdad que esto nos llena de felicidad, de mucho compromiso y sobre todo de una gran responsabilidad con ustedes. Así por eso, esperamos que ustedes cuando llamen, pues hablen tranquilamente, estén muy sensibles frente a nuestro tema y nosotros lo vamos a manejar como ustedes lo merecen. Les recuerdo la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Entonces, sin más preámbulos, les presentamos ya tema de invitado, Natalia. Sí, señor, vamos a hablar de morir sin miedo y morir sin dolor. Entonces, hay algo que le dicen a uno que sí tenemos seguro en la vida, lo único que tenemos seguro es morir. Sin embargo, la muerte no es nuestra amiga, es como nuestra amiga, le tenemos tanto miedo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si pensáramos en el porcentaje de personas que pertenecen a la religión católica en Colombia, diríamos, los católicos pensamos que nos vamos a ir para una mejor vida, que vamos a estar con Jesús. Eso es como lo que tenemos en mente, pero nos da miedo de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque, sobre todo cuando las personas les dicen que tienen una enfermedad y una enfermedad terminal, que posiblemente no hay esperanzas de recuperarse de esa enfermedad, entonces hay una angustia, hay una tristeza, hay un dolor y si usted lo está viviendo, qué rico que hoy se comunique con nosotros. Todo ese dolor, no solamente físico, sino también espiritual, porque no nos podemos desapegar, porque tenemos tantos miedos, porque todavía nos falta pedir perdón y a lo mejor ese perdón sea con nosotros mismos. Entonces, está esa parte de la persona que está sufriendo la enfermedad, pero hay personas a nuestro alrededor, está la familia. Y entonces, ¿cómo nos comunicamos con ese ser humano que de pronto ya ni siquiera puede hablar, porque con su enfermedad no puede hablar, no puede solamente, de pronto puede solamente mover los ojos? ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo los podemos alentar? ¿Cómo podemos hacerlos llegar nuestro cariño, hacerles sentir que todavía los queremos y que estamos con ellos y que así se vayan, siempre van a estar con ellos? De eso es lo que vamos a hablar hoy en Pariboleando con Voz. Sí señora, y me encanta el ejemplo que pones, por ejemplo, ejemplo, por ejemplo, a la redundancia, que mencionaste que en el caso de los católicos, pero este programa trasciende todas las religiones. Aquí no se trata de creencias ni de fe, no, es simplemente de vivir la espiritualidad y de ayudar a morir dignamente a estas personas. Entonces, es algo maravilloso que queremos compartir con ustedes. Entonces, es un regalo, un obsequio que le hace Telemedellín poder tratar este tema de morir sin miedo y sin dolor. Y este regalo es posible gracias a la presencia del médico Héctor Echeverry, el ex médico anestesiólogo. Él empezó su labor de acompañamiento de pacientes terminales el año de judicatura rural. Con más de 40 años, luego de haber atendido a más de 200 pacientes terminales y por solicitud de pacientes y familias, él decidió escribir el libro Morir sin Miedo y Sin Dolor. Doctor, muy buenas tardes, con un caluroso saludo y un fuerte abrazo por este regalo que nos va a dar hoy a los televidentes de Pariboleando con Voz. Bienvenido otra vez. Muy buenas tardes y quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Sí, señor. Entonces, ¿qué tal si arrancamos haciendo ese contexto? Porque, curiosamente, Natalia, como otros médicos que han tenido unas experiencias muy fuertes en sus vidas, lo ha pasado en su época, en este caso la judicatura rural. ¿Qué fue lo que le pasó a usted? ¿Qué fue lo que le hizo tener una percepción distinta para que, con el paso de los años, después usted dijera, no, definitivamente tengo que plasmar todas estas vivencias y conocimiento en morir sin miedo y sin dolor? Sí, todo empezó más o menos en el año 74, cuando fui a hacer el año rural al municipio de La Unión y coincidencialmente mi primer paciente fue un paciente terminal en el cual yo cometí toda serie de errores, no sabía ni qué decir, no entendía sus rabias, sus episodios de pelea con Dios, sus iras. Logré hacer una empatía con él, pero no puedo decir que hice un buen tratamiento. A partir de eso ya me vine pensando que definitivamente en la facultad nos preparan para la vida, pero no nos preparan para la muerte, casi que la muerte es la enemiga a vencer, lo cual es el error más grande. Después de eso ya cayó a mis libros, a mis manos, perdón, un libro de Elizabeth Kubler-Russ sobre la muerte y los moribundos, que fue tal vez el primer libro que llegó aquí a Medellín y yo me lo devoré en dos días, comencé a entender todo lo que había pasado con este primer paciente terminal. Hice mi especialización y sin saber por qué me llegaban pacientes, me llamaban a ver pacientes terminales. Yo no tengo consultorio y mucho menos para atender este tipo de pacientes. Yo le contaba, Andrés, que el paciente terminal tiene esa característica, es un paciente que no se tiene por qué atender en un consultorio haciendo antesala, porque es un paciente que ya viene con un diagnóstico tremendo, viene arrastrando sondas, sudando, oliendo mal, con tos, con diarrea, no tiene por qué estar haciendo antesala. Debe ser en casa, pienso usted. Ese paciente se debe atender en la casa y eso fue lo que hacía la doctora Elizabeth Kubler-Russ. A ella le tocó en la década de los 60 y los 70, cuando al paciente lo llevaban a morir, al paciente terminal lo llevaban a morir en las clínicas. Ella lo que hizo fue, se sentaba a su lado a tomar nota de absolutamente todo lo que el paciente decía. Ella fue la que escribió todas las fases por las cuales pasa el paciente terminal. Sí, muy bien, doctor. Lo vamos a interrumpir un momentico porque tenemos la primera llamada de Jefferson Pulgarín. Jefferson, muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas hoy? Desde Aranjuez. Ah, bueno, ¿cómo estás adelante? Oye, amiga, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial. Ben, Andrés Benzí, un amigo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial también a todas mis cuerdas de TNG, un saludo también a todos ustedes. Mi pregunta ha invitado, por ejemplo, en el caso de mi familia Pulgarín, Pulgarín. Nosotros hemos perdido ya directamente tres queridos. Por ejemplo, mi abuela materna, doña Rosa y niña Pulgarín, del Pulgarín. Mi abuelo Arisíez Pulgarín Silva. Mi tío Oma Pulgarín, Pulgarín. Por ejemplo, en el caso de mi familia, mi mamá y mis tías ya superaban la muerte de ellos porque fue una muerte muy horrible. Pero en el caso mío, en el caso mío, desde niño, vi todas esas cosas. Desde niño, pues, me quedó como ese pasado y ese dolor dentro de mi alma. En el municipio de Santa Fe, Antioquia, vivía, cuando vivía en el municipio de Santa Fe, Antioquia, vivía en una calle donde había esa abuela mía, María López, se cayó y se rompió la cabeza. Y tuvo una siguiente y quedó como muerta. Yo tenía como ocho años. Yo todavía recuerdo, pues, eso. Y tal que hoy salgo a la calle por ahí y recuerdo eso. Esas recomendaciones hay cuando hay personas, como por ejemplo, en el caso mío, que no han podido superar esas muertes tan desgraciadas que han sucedido en la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por eso, de hecho, a mi esposa, te llamé y me dice que muchas gracias. Muchas gracias, Jefferson. Doctor, ¿qué puede hacer cuando una persona, después de tantas muertes en su casa, no ha superado esos duelos? A ver, lo primero es entender que nuestra sociedad occidental es una sociedad de vida. Aquí la muerte se la tiene completamente arrinconada. Yo recuerdo en mi época uno asistía a los entierros, le dejaban ver y tocar el muerto. Es más, le ayudaban para que eso se hiciera, lo cual me parece que es lo más correcto. O sea, el niño tiene que aprender a ver la muerte con la misma naturalidad con la que ve cualquier… Es decir, usted recomienda a los niños ir a entierros. Claro, claro. Y la otra cosa es, por Dios, no enseñarles, porque no solamente se les esconde, sino que después se les dice, fue que a su mamita se la llevó Dios porque ya estaba madura. Pues ese niño el día de mañana, ¿qué va a decir? ¿Quién es ese señor de arriba que viene por mi gente? O sea, son errores grasos. Tiene que empezar porque el niño se aprenda a ver la muerte. ¿Cómo se le explica? Explíquele con un animalito, mírele que su mascota va a morir, que eso es un proceso normal. Solamente cuando aceptamos y entendemos la muerte, aprendemos a vivir intensamente. Para contestarle a Jefferson, ¿qué puede hacer hoy y en estos días para mejorar, para pasar ese duelo? Revivir. Revivir. Revivir y revivir intensamente. O sea, recordar absolutamente todo, volverlo a vivir. Porque desgraciadamente lo que tratamos de hacer en un duelo es aislarnos de la sociedad y de todo. Y eso es el error más grande. O sea, tenemos que seguir conectados al mundo. Doctor Echeverry, antes de continuar con esos mensajes institucionales que vamos a tener en un minutico, yo quisiera que soportáramos un poquito más la definición de pacientes terminales. ¿Por qué tan importante esta definición? Porque habría que hacer también un contexto de hasta qué punto las personas sí aceptan que son pacientes terminales y se les quita o se les brinda la oportunidad de seguir luchando por su vida. A ver, paciente terminal es aquel paciente que a pesar de todos los tratamientos, de toda la tecnología de punta, ya la medicina tradicional le dice ya no hay nada que hacer. O sea, ya tiene un diagnóstico de cáncer. Yo personalmente manejo siempre es cáncer. Y lo mejor que puede hacer es irse para su casa. En ese momento cuando la medicina tradicional dice ya no hay nada que hacer, ahí comienza la labor de uno. Y ese paciente cuando uno se compromete con él, lo va a llevar hasta la muerte. O sea, aquí no se admiten cambios de médicos. Eso de que yo voy a la EPS y entonces tengo un cáncer de seno y dentro de 15 días me dan otra cita y me coge otro médico que yo no sé quién es, que coge a leer mi historia, pues eso es humillante, eso es degradante. O sea, es un médico que con humildad, con paciencia, con amor, se le va a dedicar hasta que lo lleve hasta el final. Si no, no se comprometa. O sea, que esa relación con el médico, así como usted la está planteando, es hasta que la muerte no se pare. Estamos hablando de la muerte sin miedo y sin dolor, principalmente en enfermedades terminales como por ejemplo el cáncer y el SIDA. Ya volvemos a Pariboliando con vos. Y seguimos Pariboliando con vos, hoy hablando de morir sin miedo y sin dolor. Este es el espacio para que aprovechen a este médico que nos puede ayudar a darnos algunas de esas pautas para desapegarnos y ayudar a nuestros familiares a morir sin miedo y sin dolor. Doctor, ahorita usted nos estaba haciendo esa definición de un paciente terminal y nos quedamos muy atentos con esa segunda parte de lo que le había planteado. ¿Hasta qué punto ya estamos tan seguros de que un paciente es un paciente terminal y le brindamos o le limitamos la oportunidad de seguir luchando por su vida? Que para nosotros los familiares, quienes estamos alrededor es muy difícil y con seguridad, esos televidentes que le van a preguntar algunas cosas ahorita, pues también están en esa disyuntiva. Entonces, ¿qué hago? ¿Será que si es terminal, no hago nada, lo dejo morir, seguimos luchando, seguimos buscando por otros lados? A ver, el paciente nunca se muere por oír el diagnóstico. O sea, hay que empezar por ahí. Segundo lugar, el paciente tiene todo el derecho a conservar su dignidad y su autonomía hasta el final y tiene derecho a conocer su diagnóstico, que le expliquen con claridad todas las posibles opciones de tratamiento y cuál es el pronóstico. Ese paciente cuando ya sabe su diagnóstico y se le habla con la verdad, ya lleva mucho ganado. De lo contrario, empieza una pelea de gato y ratón entre el paciente y la familia. La familia no le cuenta porque cree que lo va a proteger y a su vez el paciente no le cuenta a la familia porque cree que se va a entristecer. Y se pierde lo que en ese momento ya no queda, que es tiempo. Tiempo para hablarse, tiempo para perdonarse, tiempo para hablar de frente de la enfermedad, tiempo para que él pueda resolver sus problemas legales, para que pueda decidir dónde quiere, si quiere que lo cremen, que lo entierren de cuerpo presente. O sea, es maravilloso y a mí me ha tocado cuando los pacientes y la familia se enteran de la verdad, el proceso es completamente distinto a cuando le mienten. Ahora, mentirle a un paciente terminar es… ese paciente ya no te va a colaborar, ya se siente que lo engañaron. Yo he estado en procesos de pacientes terminales y de muerte, de personas ya muy cercanas a la muerte y ellos mismos escogen hasta qué canciones se van a poner en la misa, qué se va a hacer ese día en la misa o en el acto religioso o en el acto civil, porque hay personas que no creen y que quieren es un acto civil, también hay esa posibilidad y hay que entender lo que quiere la persona cuando se va a morir. Entonces, lo que usted está diciendo es muy bonito y nos da tanto miedo de hablar de la muerte. Sucede también que cuando se muere un ser querido y uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer si me muero? La gente mismo le dice a uno, la familia, ay no, no hablemos de eso, por favor, no hablemos de eso. Entonces, hay que hablar de la muerte como nuestra mejor amiga. Tenemos una llamada desde Robledo. Ana López, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia y Andrés y al doctor para darle los agradecimientos por el tema tan especial que trajeron en el día de hoy. Precisamente, como dice el dicho, me cae como anillo al dedo. Bueno, quiero tocar dos puntos y quiero pedirles disculpas si me extiendo un poco en el tema, pero realmente amerita. Resulta y sucede, doctor, que lo felicito, lo felicito por ser ese médico con esa ética que tiene que realmente necesitamos hoy en día las personas que estamos en este momento pasando por esta dificultad en cuestión de nuestra salud. Qué rico que usted extendiera una red al nivel del gremio de la medicina para que usted fuera una persona en el tiempo y la vida que le ha dado Dios para que usted llegue a los oídos y los corazones a estos médicos que hoy en día les falta ética. Tristemente hoy nos matan, nos matan los médicos porque nos cogen sin anestesia y nos dicen las cosas fríamente y cruelmente como son las cosas. Sí, que nos hablen la verdad, pero que nos preparen, que nos preparen. Sabemos que nos vamos a morir, pero que nos preparen. Tristemente, psicológicamente, nosotros nos vamos consumiendo frente a esa enfermedad, pero es porque el médico nos abordó muy mal y quizás muchas veces mentalmente nos podemos salvar borrando en sí lo que es la enfermedad como tal. Y doctor, y le cuento, dentro de estos seis meses que estoy padeciendo mi dificultad en mi salud, le doy gracias a Dios porque dentro de las palabras de ese médico no le hice tanto caso. Le hice más caso a la parte espiritual, a mi fe, a creer que hay un Dios superior, a que hay un Dios de que me ayuda a madurar en mi parte emocional de pedir perdón a muchas personas, a corregir muchos errores y llegar a los corazones de ellos y darme esa oportunidad de que dentro de esta dificultad que estoy padeciendo, crezca y madure y aprenda de muchas cosas. Y créanme lo, doctor, que he aprendido. He aprendido a vivir, tengo la oportunidad, la oportunidad que Dios me ha dado de vida y me ha dado la oportunidad para llegar también a muchas personas que están padeciendo esta dificultad que yo estoy viviendo hoy en día. Y tercero, doctor, quisiera también decirle, o sea, una de las cosas que a uno le duele es desprenderse de los hijos, de los seres queridos. Y esa es una parte de mi proceso que yo aún no he podido avanzar, de aceptar. Entonces, quisiera, doctor, que en este momento nos orientara y me orientara a mí también para seguir adelante con mi proceso y mi dificultad que estoy padeciendo en este momento. Le agradezco enormemente, doctor. A usted, Ana, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Un abrazo muy, muy grande para usted, si me permite. Voy a comenzar entonces hablando del desapego, del desprendimiento, que es lo que no nos deja entender y aceptar nuestra enfermedad y entender que todos nos vamos a morir. Un abrazo para ti, Ana. A ver, hay varios tópicos ahí por tocar. Uno, el de los apegos. Los apegos son… o sea, los deseos son normales y si no, el mundo no avanzaría. El problema es cuando nos apegamos a algo y ese algo, sea material, emocional, nos genera dependencia. Ahí está el problema. Entonces, un carro para mí son cuatro latas en cuatro llantas, para ir del punto A al punto B. Si tengo un poquitico de facilidad económica, le pongo un equipito de sonido. Pero cuando ya el carro pasa a ser parte de mi personalidad o yo pienso que yo valgo por el carro que tengo, estoy en serios problemas. Y eso, ese es un ejemplo, pero así es a todo nivel. Ella, la televidente nos critica y el libro es exactamente eso. Es una crítica constructiva, empezando por nosotros mismos los médicos, empezando por el aberrante sistema de salud colombiano. Es una crítica también a la iglesia católica con mucho respeto, porque desgraciadamente la mayoría de los pacientes, uno de los miedos más grandes es que se van a encontrar con un dios castigador. Hay que empezar por cambiar esa mentalidad, hablar de un ser, un dios bondadoso que nos está esperando allá con amor. La red de ayuda psicológica, que si usted ya está trabajando con otras personas, otros médicos, otros profesionales, para ayudarles a entender. A ver, Natalia, esto es complicado. Esta labor yo la desarrollé paralelamente a mi especialidad. O sea, yo de esto no vivía, yo no cobré, nunca cobré. Quería hacer un trabajo de investigación serio y eso implica no cobrar honorarios y no tener limitantes de tiempo. El paciente terminal te cita hoy, vas y a los minutos te dice, ¿sabe qué, doctor? No quiero hablar. Y a los tres días vas y a la hora miras el reloj y te dicen, no, es que hoy quiero seguir hablando. Y él es el que da la pauta. El paciente terminal es el que dice cuándo quiere hablar y cuándo no quiere hablar. Por eso la necesidad tan grande de yo sacar este libro. Es para que todo el que lo lea, del más mínimo nivel cultural hasta el más alto, está escrito en un idioma sencillo, con casos concretos de la vida real. O sea, yo ahí no escribo nada de lo que he leído, yo escribo lo que he vivido. Y quería dejar plasmada todas esas enseñanzas. El paciente terminal es un maestro que no tiene máscaras, que no tiene… Ahí está el resumen. Doctor, vea, lo vamos a interrumpir porque ya hay otra llamada, pero quiero que ahorita por favor ahondemos en el desapego. Creo que nos falta desapegarnos no solamente al carro, Ana lo decía, a sus hijos. Uno como se va tranquilo si sabe que aquí tiene unos niños, unos adolescentes, unos adultos. Sus hijos, los hijos para uno son lo más importante. Entonces ahorita nos enseña eso, pero Andrés va a recibir la llamada. Gracias Natalia y totalmente de acuerdo. No podemos quedar en deuda con Ana porque esa es una de sus preocupaciones principales en este momento y lo vamos a resolver en un momentico, Ana, por favor. Sabemos que para ustedes es muy importante y queremos darle espacio a todos. En este momento Alberto García desde Itagüí. Muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Caballero, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted don Alberto cómo le ha ido? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, aquí aprendiendo mucho, pensando mucho, reflexionando mucho y sobre todo desapegándonos mucho. Ah, sí, sí, es una realidad. Sí, señor. Sino que yo aquí viendo, viendo el programa. Sí, don Alberto, lo estamos escuchando. Ah, bueno, viendo el programa de enfermedades terminales. Entonces yo les voy a contar una experiencia con mi papá. Sí, cuéntenos por favor. Que le dio un cáncer y lo tuvimos internado en la clínica de las Américas lo que fue el mes de noviembre hasta el mes de diciembre. El médico hubo una eminencia y agradecido con él y con Dios porque es igual a ese doctor. Pues ese doctor, nada más que agradecimiento muy grande porque ha tratado a mi papá de una manera impresionante de bien y nosotros, como le digo, un agradecimiento inmenso. Y en diciembre nos lo entrega, que porque ya es una enfermedad que mi papá ya, ¿no? Que ocho días, que nos dijo que hasta ocho días, que es una enfermedad terminal, que no hay que... Que bueno, nos lo traemos para la casa y mis hermanas, bueno, lógicamente ya cuando uno científicamente le dicen que ya no hay nada que hacer, pues bueno, afortunadamente fue una persona que vivió vida en toda la vida y uno listo. Pero sin embargo, uno se apega más a lo material y empezamos con mi papá a buscarle por una cosa, el cariño. Si usted lo viera en este momentico, tiene 91 años, cuando a los 20, a los 8, a los 15 días que tenía cita, le dijo el doctor, ¿usted no se ha muerto todavía? Le dije, no, doctor. Y en este momentico mi papá ha aumentado casi 17 kilos, ha estado paseando y en este momentico, hace ocho días que fue donde él, le quitó ya la quimio oral porque iba supremamente bien. Entonces yo, la pregunta mía es, científicamente, ¿qué es una enfermedad terminal? Pues yo no puedo entender eso porque cuando científicamente, y un doctor de la calidad que es el que atiende a mi papá, no manda para la casa porque, y mi papá se para de eso. Porque es que, vuelvo y le digo, el aumento de peso, ya mi papá estuvo paseando en el... No, es que es otra cosa, el doctor le dice, no, no, usted es un roble, el mantiene aterrado. Entonces, yo quiero que me explican qué es una enfermedad terminal o si es una cosa aparte o no. Y muchas gracias. Don Alberto, a usted muchas gracias. Y sobre todo porque hemos sido muy reiterativos. En este programa particularmente, creo que todos los televidentes, nosotros mismos necesitamos entender, entender muchas cosas porque por más que preguntamos, obviamente ponerse en la posición de cada una de las personas que está viviendo, cada uno es un universo, cada uno tiene una historia diferente. Y mire lo que usted nos está compartiendo, que es muy relacionado con lo que le decíamos ahorita al doctor Echeverry. Entonces, ¿hasta qué punto, cuando definimos un paciente terminal, le estamos quitando esa oportunidad a él de luchar para seguir viviendo? Entonces, creo que es muy coherente con lo que nos cuentan. Bueno, a ver, lo único que uno no le puede quitar al paciente es la esperanza. La esperanza, claro. Hasta el final. Tampoco crearle falsas expectativas. El paciente durante su proceso de enfermedad pasa por varias etapas. La primera es la negación. Esto no es posible, aquí hay un error de diagnóstico. Aquí se equivocaron y comienza la correría a buscar chamanes, a buscar el brujo y ahí donde a la mayoría de los pacientes los tumban. Después ya, cuando ve que definitivamente sí es el diagnóstico, viene la pelea con Dios. ¿Por qué a mí? Si yo soy una persona buena. ¿Por qué conozco con aquel sinvergüenza drogadicto? Pues, empieza a buscar todo tipo de… Sí. Y después viene la etapa de la ira y la ira, desgraciadamente, la desplaza contra los seres queridos, que son los que tiene al lado. Y él no entiende, entonces, pues, lo más importante es ponerse en los zapatos del paciente. Si a mí me dicen que me voy a morir, pues probablemente no me gusta ver atletas o modelos, porque todo eso me desencadenia envidia. Entonces, yo ya entro en un plano muy distinto donde tengo que tener mucha comprensión por parte de la familia. Doctor, yo le voy a hacer una propuesta a usted, Diana Tales. Yo soy aquí el de las propuestas y el de los negocios siempre. Usted nos va a regalar un minutico que nos vamos a mensajes institucionales, porque hay que abundar en la respuesta para don Alberto en su caso puntual de lo que vivió y también con Ana López. ¿Le parece? En un minutico, y yo le invito más cafecito mientras tanto, nosotros seguimos aquí parigüeleando con vos. Estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de morir sin miedo y sin dolor, con el autor del libro Morir sin miedo y sin dolor, una guía para convertirse en un buen acompañante para el enfermo terminal, el doctor Héctor Echeverry Tobón. Antes de este corte de mensajes institucionales habíamos hablado con Ana López y también con don Alberto. Vamos a continuar entonces con la respuesta de don Alberto que se nos quedó en punta y también con la de Ana. Empezamos con la de don Alberto. Usted estaba en la mitad de su explicación, doctor. Sí, estábamos en la etapa de pelea con Dios, posteriormente la ira, después de la ira viene un pacto con Dios, cuando el paciente le empieza a decir, si me das una segunda oportunidad, yo te prometo tal cosa, yo te prometo donar todos mis bienes, o sea, promesas que no se cumplen, pero que al paciente le ayudan. Y posteriormente ya viene la depresión, cuando ya definitivamente ve que Dios también tampoco le paró muchas bolas, viene la etapa de la depresión. Esa depresión tiene dos subdivisiones, una en la que el paciente hace el desapego material. Yo acostumbro decirle a los pacientes que hagan como un mercado de pulgas, saquen todas sus pertenencias, pero esto se hace lógico cuando ya uno ha hecho un acompañamiento muy grande del paciente. Le dice, saque sus pertenencias y comience a deshacerse de ellas en vida. Doctor, pero permíteme un momento, porque aquí hay que ser reiterativos con lo que decía don Alberto, usted lo dijo con esas palabras, que cuando Dios no le es parabola, pero cuando sí le es parabola es como por ejemplo al papá. Sí, pero voy. Después viene el desapego afectivo, ya, que es la preparación para la etapa de aceptación final. El que hablaba Ana y preguntaba Ana. Claro, ese desapego afectivo es muy duro porque la familia ve que el paciente dice que no lo quiere y no lo quiere porque el paciente ya no tiene intereses en nada material. ya se despidió, cerró ciclos con toda su familia y ya va a lo que es, ya va a su encuentro con Dios o con el más allá. Ese paciente, los dolores se disminuyen y es un paciente que muere con tranquilidad. La otra pregunta era con respecto a los milagros. A ver, hay que entender varias cosas. Uno, el cáncer es una enfermedad que se caracteriza por remisiones y exacerbaciones. Tiene periodos en que se queda quieto. Yo tengo pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple que llevan cinco o seis años y tengo pacientes con cáncer de páncreas que se los diagnostican hoy y a los dos meses se mueren. En los milagros yo soy muy aterrizado. Yo pienso que el milagro es algo que Dios hace en cosas, en casos muy excepcionales y para dar enseñanzas muy especiales. Si a mí me dicen Dios que me va a dar un milagro, yo creo que es un poquitico injusto porque prefiero que se lo dé ya a una mamacabeza de hogar, a un niño. Yo ya viví lo que iba a vivir. Entonces, los milagros dependen de cómo uno los mire. Ahora, en el Señor, aprovéchelo. Lo tiene en familia. Disfrútelo. Eso es la parte importante. No pensar tanto en si es milagro o no es milagro. Milagros son noventa y pico de años de vida. Eso ya es un milagro. O sea, aproveche lo que está viviendo, que me alegro mucho. Sí, señor. ¿Y qué tal si le damos espacio a otro televidente? Nos llama en este momento Lucelena García desde Buenos Aires. Nos llama por la línea telefónica 268-6033. Lucelena, muy buenas tardes, parigualeando con vos. ¿Cómo están ustedes todos? Nosotros muy bien. ¿Y usted cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Para felicitarlos por este programa y al doctor. Yo no tengo nada en este momento, ¿cierto? Pero me pongo a pensar que si algún día me llega algo de eso, ¿dónde encontraré un médico como usted? Aquí le vamos a dar los datos porque todos creo que queremos vivir esta experiencia de la mejor manera. Espero que no se me vaya primero que yo para yo poderlo encontrar en algún rinconcito del mundo. Sí, señora. Todos queremos tenerlo por ahí sentita. No, que recuerde, doña Luz, que recuerde que siempre al final del programa ponemos los datos de las personas que vienen aquí a parigualeando con vos. Entonces, bien atenta, no se nos vaya a ir del programa. Y recuerde también el libro. Morir sin miedo y sin dolor. Váyalo leyendo mientras que puede tener la cita. ¿Dónde se puede? El libro donde lo pueden encontrar. Ah, yo ahora les doy el teléfono. Por supuesto. Muchas gracias, doña Luz, Elena. Un abrazo muy fuerte y gracias por compartir ese concepto aquí en Parigualeando con vos. Y yo le voy a pedir un favor. Como sé que usted quiere más cafecito, mientras usted le responde o pues le comenta lo que nos dijo, yo les voy a dar más café. Por allí también veo otra candidata a café. La pregunta concreta de ella era… ¿Dónde lo pueden encontrar? Pero… Sí, a ver, ella preguntaba que si en un momento determinado algo le pasa, ¿cierto? Sí. Yo le quiero contar que este libro lo comencé hace tres años. El libro ya estaba escrito en su totalidad y hace un año la señora mía le dio un aneurisma cerebral y en tres días se murió y me tocó desconectarla. Ay, Jesús. Ahí tocamos otro tema muy importante que para poder perder el miedo a la muerte y es el amor. Desgraciadamente siempre desde pequeños nos enseñan el amor de prostituta. Te quiero, sí, si te tomas la sopita, si te no sé qué. O sea, es un amor condicionado. Ese niño ya sabe que puede comprar amor, lo cual es falso. Y después de ahí pasa al amor egoísta, que es el que uno ve en las unidades de cuidado intensivo afuera. Cuando son los familiares diciendo, doctor, por plata no se preocupe y haga lo que sea, pero que no se muera. A ese paciente, a ese doliente de afuera, no le está importando el dolor que tiene el paciente adentro. A él lo que le interesa es que no se le muera para no tener que pasar por ese duelo. El amor real es el amor incondicional. Cuando yo digo, lo que tengo al lado es un ser humano, no quiero que sufra porque lo quiero mucho. Entonces ahí está, es como no ser egoístas y entender que en algún momento de nuestras vidas posiblemente tenemos que acompañar a alguien y decir, hay que desconectar, hay que parar este sufrimiento. Eso es más amor que retener a alguien acá. Bueno, yo quisiera en este punto entonces que nos explicara una diferencia. Entonces, morir dignamente, que es lo que usted hace, y la eutanasia, que no está permitida en Colombia por la ley, que también no está permitida por la religión católica. Explíquenos la diferencia de estas dos, por favor. A ver, hay dos cosas. Uno es la eutanasia activa. Eutanasia activa es todo procedimiento médico encaminado a terminar con la vida del paciente, sea porque tenga dolor, porque no tenga dolor, por cual lo que sea. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ese tipo de eutanasia. Pero hay otra que es la mal llamada eutanasia pasiva, que es dejar de hacer o suspender medidas heroicas que solamente están prolongando la agonía del paciente. Por ejemplo, un paciente está muy mal, le da una gripa, déjelo que se le convierta en neumonía, no le da antibióticos, le da analgésicos, antipiréticos y lo ayuda a morir dignamente. Pero un paciente de cerebrado o ya con dolores intensos, pues no le prolongue la agonía. Yo a los que dicen y alegan con la eutanasia, yo digo, yo no he visto hasta ahora ninguna marcha en contra de la distanasia, o sea, prolongar innecesaria cruelmente una agonía. Me parece lo más aberrante que alguien puede hacer contra una persona que dice, deje que la muerte llegue en su momento, no prolongue agonías. Doctor, pero entonces esa es su opinión, que es muy respetable y que le agradecemos a usted por parivelear con nosotros. Ustedes tendrán su opinión sobre la muerte, si desconectar o no desconectar, pero cada uno tiene su percepción de la vida. Lo importante aquí es que empecemos a entender que la muerte es una amiga, que nos tenemos que preparar y que sobre todo a esos seres queridos que pronto en este momento están con una enfermedad terminal, los tenemos que apoyar, les tenemos que dar muchísimo amor para que sigan adelante. Y algo que estamos reiterando aquí en el programa hoy en Pariveleando con Vos, la actitud, porque así nos digan, nos morimos en tres días, si vivimos esos tres días con mucha actitud, con felicidad, pues vamos a tener unos tres días muy buenos. Si vamos a estar como víctimas, pues será otra cosa muy diferente. Entonces, bueno, estamos hablando aquí en Pariveleando con Vos de la muerte, de la muerte sin dolor y sin miedo. Y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos Pariveleando con Vos, hoy Pariveleando sobre morir sin miedo y sin dolor, y lo hacemos con el médico Héctor Echeverry. Ustedes también lo pueden llamar, la línea telefónica está abierta, 268-6033, se la reitero, 268-6033. Y antes de recibir una de esas llamadas de los televidentes, yo quiero que usted tenga ese espacio porque nos pidió que quería hacer alguna aclaración sobre lo que mencionamos en el segmento anterior. Doctor Echeverry, cuéntenos qué es. Sí, es muy importante, con respecto a este tipo de eutanasia, Juan Pablo II en su encíclica Evangelio de la Vida en 1995, ya habla de que el paciente tiene todo el derecho en un momento determinado y si su sufrimiento es innecesario, decir, no sigan conmigo. De anterior a él, Pío XII decía que el uso de los narcóticos, lo importante era la intención. Si yo tengo un, como médico, tengo un paciente que tiene un dolor muy severo, yo empiezo a darle narcóticos. Si, para quitarle el dolor, la dosis de narcóticos que yo utilicé es tan alta que puede traer como efecto secundario una depresión respiratoria y la muerte, la intención mía no era matarlo, la intención mía era quitarle el dolor. Doctor, gracias por esa aclaración. Y vamos a ver qué nos pregunta ahora otra televidente aquí en Paribolando con vos, Alejandra Quintero, desde San Diego. Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, ¿cómo están? Nosotros muy bien. ¿Usted cómo le ha ido? Muy bien, Pariboleando con ustedes. Qué rico. ¿Y Paribolea todos los días? Pues la verdad, cuando no trabajo en las tardes. Ah, bueno, muy juiciosa. Pero si estoy en la casa, aquí estoy. Muy bien, muy juiciosa. La queremos que nos acompañe siempre. Cuéntanos, ¿cuál es la inquietud que tiene Alejandra? Bueno, resulta que yo tuve un hermano que recibió un disparo en el cuello y quedó inválido debido a eso. Fueron unas escaras muy grandes, fueron ocho meses muy duros. Duró mucho tiempo en el hospital donde cogió una bacteria muy fuerte. Debido a esa bacteria, una vez un médico nos dijo, no hay más nada que hacer, si le vuelve a dar otra crisis de estas, no podemos entubarlo ni nada y que dejarlo morir. Es muy duro cuando uno es familiar que le digan, en el momento que tú llegas que está mal, y te digan, tiene dos horas de vida. O sea, uno queda como, uy Dios, ¿qué pasó acá? Se le viene el mundo encima, en fin. Yo soy la menor de las hermanas, ¿cierto? Y mi actitud, yo ahora, y mi pregunta es para el doctor, no sé si lo hice bien, no sé si lo hice mal. A veces me siento cruel como por lo que hice, porque yo no fui a trabajar esos dos últimos días. Le dieron dos horas de vida, resultó que él sobrevivió 18 horas, pero él estaba agonizando. Él no hablaba, él no miraba, solamente respiraba, nada más. Mi pregunta para el doctor es, cuando me dijeron eso, yo me quedé esas horas junto a él, ¿cierto? Él tiene un niño con el que vivía de 10 años, solitos. Yo le traje el niño, no sé si lo hice bien o lo hice mal. Y todo el tiempo le dije que se fuera tranquilo, que se fuera a descansar, que ya estaba en el Señor, que no sufriera más. A veces me siento cruel por hablarle así, sabiendo que él estaba agonizando. Esa es mi pregunta, él como médico, que cree, lo hice bien, lo hice mal. Yo siento a veces que lo hice bien, pero también me siento muy cruel. Y lo que les digo a llevarle al niño, yo le dije al niño si quería ir, porque me parece que no le debía haber quitado el derecho a ver a su papá por última vez. Alejandra, muchas gracias. Pero no solamente por llamar, sino por compartir ese testimonio. Y con seguridad aquí le van a dar una respuesta, aquí la va a dejar tranquila, porque realmente lo que hacemos con el corazón siempre, siempre va a estar bien cuando actuamos con amor. Alejandro, usted actuó doblemente bien. Lo primero, por permitirle al niño estar con su papá en los últimos momentos. Y lo segundo, la despedida que usted le dio fue la correcta. Váyase, descanse, ya nos dio lo que nos iba a dar, le agradecemos, le perdonamos y descansa en paz. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a poner una situación. Tenemos un paciente terminal, ya está con mucho dolor, está con narcóticos. Usted sabe que las personas cuando ya son pacientes terminales, muchos lo sabemos, huelen mal, hay que cambiarle los pañales. Es una situación muy difícil, sobre todo para las personas que están alrededor, que lo aman, que quieren estar con él, pero también es agotador. Entonces, empecémosle a dar consejos a las personas que lo acompañan, ¿qué deben hacer los familiares o los cuidadores que están con un paciente terminal? Lo primero es turnarse. Muy bien, excelente. Hacer una lista de turnos en las noches o en los días. ¿Quiénes van a estar con el paciente? Segundo, hacerle que los descansos de los cuidadores sean en realidad descansos, que se olviden del paciente y se vayan a descansar. Tercero, procurar que el paciente esté lo más cómodo posible. Es increíble, por ejemplo, como una ventana para nosotros puede no significar nada. Para un paciente terminal es la única comunicación que tiene con el medio exterior. Él, a través de esa ventana, mira las hojas y dice, está venteando, está lloviendo, está haciendo sol, la gente se mueve. Tenerle siempre a su lado una mesa con jugo, con agua. Lo que dijiste es muy importante, los pacientes huelen, paciente con cáncer huele mal. Entonces, por favor, seguir usando la loción, aplicarle la loción que él siempre utilizó en la pieza a los ambientadores, porque nadie sabe lo que siente un paciente muriéndose y sintiendo que huele mal. Doctor, y no solamente de las acciones que debemos tener, sino también de las palabras, porque las palabras son las que los alientan. Esas palabras son las que salen de aquí, del corazón. En la fase ya final, final, el paciente no te va a aceptar mucho el lenguaje oral. Ya empieza, ese lenguaje empieza a ser cambiado por el lenguaje del silencio, del tacto, de la mirada, de la picardía. Ahora, pero sí, lo que se hable, ojo, así el paciente está en coma, el paciente oye. Recordemos que el paciente, lo último que pierde es el oído. Se dice que hasta cinco horas después de muerto el paciente puede escuchar. Por eso, en la mayoría de las religiones, sobre todo los tibetanos, pero los mismos en la iglesia católica, los mismos sacerdotes, hablan al oído del paciente, porque ese paciente sigue escuchando. O sea que, si usted está hablando, usted me recordó los tibetanos, los cuencos tibetanos, de pronto entonces también ponerles música que los tranquilice, les puede servir. Claro, hay muchas cosas. O sea, si al paciente le gustan aromas, pónganle las aromas, el color naranja, es un color que los aplaca mucho. La música, si le gusta la música instrumental, la música clásica, o si era muy parrandero, pónganle la música parrandera si le gusta. Que llegue a su última rumbo. Y por favor, no le pongan objeciones. Si el paciente fumó, ¿por qué le van a quitar el cigarrillo a última hora? Si le provocó, tomase un aguardiente, tómese. Sí, señor. O sea, que se muera tranquilo, que en realidad la muerte sea una despedida alegre. Doctor, en la comodidad del paciente, el paciente se vuelve muy pesado y para voltearlo es muy difícil. ¿Usted qué nos recomienda o para sentarlo, además para que no se peleen? ¿Qué se debe hacer con el paciente de terminal? Pues a ver, el paciente de terminal, hay muchas medidas, por ejemplo, para cambiarlo fácil. Se pone de lado, se le extiende la sábana, se deja caer. Lo otro, la cama debe tener entrada por los dos lados. O sea, la cama no debe estar en un rincón, sino en la mitad de la pieza. Que tenga acceso por los dos lados. ¿Con qué fin es eso? ¿Para manipularlo? Es muy importante convencer al paciente al final de que utilice pañales. Importantísimo. Cuando el paciente acepta los pañales, prácticamente ya se entregó. Y eso es definitivo. Doctor Bea, es muy lindo poder tener a un médico como usted, pero me imagino que usted es muy escaso. Y me preocupa entonces las personas que pertenecen al CISBEN y la EPS, que no tienen de pronto cómo pagar una consulta especializada, una consulta por un especialista particular. ¿Ellos qué pueden hacer, qué más pueden hacer para que ese paciente terminal esté tranquilo y para que ellos estén bien si no tienen los recursos económicos? A ver, Natalia, en los países civilizados, yo le decía a Andrés, es un equipo multidisciplinario que incluye médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, pero aquí eso es ciencia ficción. Aquí escasamente va cada ocho días un médico distinto, lo mira, toma estas goticas y fuera. Desgraciadamente esa es la situación, esa es la motivación del libro. En el libro es prácticamente todos los consejos que debe seguir la persona, la familia para ayudar al paciente. Yo lo hice también con otra intención, yo ya estoy cansado. Esto es una labor muy difícil, extenuante, que te quita energías, muy satisfactoria, muy satisfactoria, porque yo siempre lo digo, yo en el paciente terminal encontré mi objetivo de vida y prácticamente cuando el paciente siempre me dice gracias, yo digo que en ese momento yo veo a Dios. Doctor, últimos segundos, casi un minutico de programa, aprovechémoslo para hacer esa reflexión para esos pacientes terminales y sus familias. Eso que nos debe quedar como último mensaje de este programa aquí en Parigüeleando con vos. A ver, yo terminaría con lo que dicen los grandes sabios, que los dioses nos dejaron tres tesoros, que son la enfermedad, la vejez y la muerte. Desgraciadamente nunca pensamos en ellos, pero son los únicos que nos hacen trascender, que nos hacen ir más allá del plano material y entender que hay alguien arriba que está manejando este paseo. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya todos pueden ver el teléfono y donde se pueden comunicar con el doctor Héctor Echeverry Tobón. También recuerde que tiene su libro donde pueden tener todas esas pautas para acompañar una persona, un paciente terminal. Nos despedimos con mucho cariño, pero también con una cosita en el corazón, porque este es un tema que nos llega a todos, porque la muerte, la muerte es para todos y a todos nos va a llegar. Quédese con nosotros en Telemedellín, 20 años con vos, y mañana nos vemos en Parigüeleando con vos. ¡Gracias!